¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG En esta ocasión tenemos un preview de un Kickstarter que está próximo a salir Estamos hablando del primer juego de dominación frutal y matanza animal ¿O era al revés? En fin, es Kiwi Chowdown En Kiwi Chowdown vamos a dirigir nuestra tribu de kiwis Para ser los dominadores de la isla Esto lo vamos a lograr empujando a los kiwis, matando a otros kiwis Y posicionando nuestro ejército de kiwis de manera pacífica en la isla Para tomar control sobre ciertas regiones Entonces vamos a ver cómo se juega y regreso con mis pensamientos finales En Kiwi Chowdown vamos a jugar por cuatro rondas Las cuales se van a dividir en cuatro fases que están descritas aquí arribita Y vamos a ir siguiendo algunos pasos en cada una de ellas La primera es la fase de mantenimiento donde vamos a estar recuperando cartas Vamos a estar quitando las cartas de nuestro tablero también Al mismo tiempo que vamos a producir cosas que nuestros edificios nos permitan Después viene la fase de acciones donde vamos a jugar cartas Y vamos a poder pues hacer todas las acciones que van a ser la carne del juego Después viene la puntuación de estación Donde cada una de estas cartas que se colocan de manera aleatoria Van a puntuar de cierta forma que ahorita explico Y finalmente está la colocación de marcadores de dominación En donde dependiendo de cómo estemos en el tablero Vamos a poder controlar ciertas zonas Las cartas de estación tienen tres cosas que debemos considerar La primera es la condición que va a calificar en esta ronda Que en este caso sería tener más edificios construidos Y después podemos ver dos Kiwis Uno con coronita y uno sin ella El premio a quien tenga más de la condición que pide la carta Es el que tiene la coronita En este caso el jugador que tenga más edificios ganaría un punto de victoria En esta otra podría construir un edificio inmediatamente Y los demás jugadores recibirían la compensación Que en este caso nada más es un token de dominación Sin embargo si hay un empate Los jugadores empatados se van a llevar la compensación Y todos los demás jugadores no se van a llevar nada Y así hasta terminar cuatro estaciones Este es el tablero de jugador Donde vienen descritas cada una de las acciones Que podemos tomar durante nuestro turno Y al mismo tiempo tenemos los edificios Y otras cositas que vamos a ver cómo funcionan En nuestro turno vamos a tener una mano de tres Vamos a escoger una Y la vamos a jugar en una de las secciones de acciones Es decir durante una ronda Durante una estación solamente vamos a poder jugar tres cartas Así que debemos de pensar muy bien qué jugar Existen tres tipos de acciones En las cuales vamos a tener movimiento Vamos a tener construcción Tenemos alimentar a los Kiwis Y al mismo tiempo tenemos cartas que nos permiten activar cualquiera de las otras tres O podemos activar el bono que viene aquí al lado Estas son diferentes entre sí Pero todos los jugadores tienen la misma cantidad de cartas Y el mismo tipo de cartas Cada una de las acciones vienen descritas en el tablero Y la primerita es moverte Te pide dos tipos de Kiwi Y te va a permitir ya sea moverte un espacio adicional O mover una ficha de Kiwi que no hayas movido un espacio Entonces si tenemos muchos Kiwis Durante la activación de movimiento Podemos gastarlos para mejorar nuestro movimiento en el tablero Al momento de alimentar a los Kiwis Va a ser como vamos a poder generar Kiwis un poquito más grandes De nivel 2, nivel 3 Pero lo importante es que recuerdes Que cuando alimentas a un Kiwi Pagar dos frutas que no sean iguales Y eso te va a permitir Si alimentaste a un Kiwi tuyo Ganar un token de dominación Y si alimentaste a un Kiwi del oponente Ganar dos tokens de dominación Ahora te preguntas ¿Por qué alimentaría a los Kiwis de los oponentes? Bueno, porque si llegas a tener un Kiwi de nivel 3 Simplemente explota La forma en que funcionan los Kiwis Su nivel es de acuerdo al número de Kiwis que tengan encima Este sería un Kiwi nivel 1 Este sería un Kiwi nivel 2 Este sería un Kiwi nivel 3 Que es el máximo al que pueden llegar Finalmente están los edificios que podemos construir La parte de arriba tiene que ser construida Antes de poder construir su contraparte de abajo Y toda la hilera de nivel 1 cuesta 2 frutas Y toda la línea de abajo cuesta 3 frutas Cabe mencionar que estos edificios tienen un bono inmediato Y un bono que vamos a recibir al inicio de cada ronda Durante la primera fase de cada estación Así que es bastante útil invertir para construir nuestros edificios Y obtener más recursos durante el transcurso del juego Estos son los Kiwis que tenemos en nuestro tablero Para ir poniendo en el tablero principal Eventualmente vamos a tener Kiwis aquí afuerita Esto se va a conocer como nuestra reserva ¿Y cómo llegan estos Kiwis aquí? Bueno, hay forma en que nos pueden empujar del tablero Sin embargo, cada vez que tengamos que poner Kiwis Sí podemos hacerlo Es decir, que todavía tengamos disponibles en nuestro tablero Es preferible realizarlo de esa forma Ya que mientras más Kiwis ponemos Más bonos vamos desbloqueando Que son de manera inmediata De momento hay cuatro líderes Burbu, Sen, Chopin y Skully Y cada uno funciona de manera diferente Pero al mismo tiempo muy parecido Lo primero que tenemos que tomar en cuenta Es que los líderes se consideran como un Kiwi de nivel 3 Pero su habilidad especial se va a activar Durante una acción de movimiento Podemos gastar una acción de movimiento Para mover al líder Igual que cualquier otra pieza O podemos gastar una acción de movimiento Para activar su habilidad especial Normalmente las habilidades especiales de los líderes Van a moverlos de manera diferente a las otras piezas Y de igual forma También van a permitirles empujar a los demás Kiwis De otra forma Queremos empujar a los Kiwis Para posicionarnos en el tablero Y para sacar del tablero A algunos otros jugadores Y solamente puede ser activada una vez por ronda Dándole la vuelta Y una vez que la siguiente estación empiece La vuelves a tener activa Esto hace que tengas que pensar muy bien En qué momento activar a tu líder Y si realmente vale la pena hacerlo en ese momento Así es como se vería un tablero listo Para dos jugadores El instructivo tiene algunas recomendaciones Para cuando ya estás experimentado en el juego Tú puedas hacer tu distribución inicial El juego se expande hasta cuatro Y por cada jugador se agrega Una sección adicional del tablero Lo primero que puedes ver es que Los líderes van a tener sus propias miniaturas A diferencia de las unidades de Kiwis Que son solamente disquitos Cuando un Kiwi se mueve Y es tamaño 2 puede empujar a otros Kiwis Hasta dos Kiwis A hexágonos adyacentes Es decir, si realizamos este movimiento Este Kiwi lo podremos mandar acá Y este acá Estar empujando a los Kiwis Es la principal forma en que vamos a poder Manipular el tablero Para poder obtener mayorías Y poder reclamar terrenos Así como poder construir nuestros nidos No vamos a poder construir un nido Hasta que tengamos al menos dos piezas de Kiwis Y tengamos mayoría en el hexágono Si un jugador te empuja Y te saca del tablero Inmediatamente este Kiwi va a tu reserva Sin embargo, tener Kiwis en tu reserva No siempre es malo Cada jugador tiene estos iconitos de dominación Que vamos a poder colocar uno Al final de cada era Y todos los que podamos Al final de la era 4 Pero la manera en que funcionan Es que vamos a elegir Nuestro token de dominación En este caso me está pidiendo El terreno de pasto Voy a buscar un terreno de pasto Donde yo tenga mayoría Vamos a suponer en este caso Que este tablero estuviera así Y tengo que colocar mi marcador La manera en que funcionan los marcadores Es tomas un token de Kiwi Le das la vuelta Y con eso queda ahí marcado Que ya controlas ese terreno Es un punto de victoria Al final del juego Y al mismo tiempo Nadie te lo puede quitar Sin embargo, para poner ese marcador Si no tienes tokens en tu reserva Tienes que sacrificar uno del tablero Pero si tienes tokens en tu reserva Puedes tomar uno de ellos Darle la vuelta Y colocarlo Entonces, como puedes ver Guardar tu fruta Es muy importante Para poder usarla Y seguirte moviendo Poder construir Y tener dominación En todo el tablero De igual forma Tus objetivos secretos Van a estar determinando Los movimientos que haces Para asegurarte Que al final tengas un Kiwi Que domine la zona Que tú tanto quieres Al final de las 4 rondas Va a ganar el jugador Que más puntos de victoria tiene Vamos a recibir Un punto Por cada edificio De la segunda línea Que hayamos construido Un punto Por cada marcador De dominación Que hayamos podido colocar Y finalmente Un punto en cartas Como este Si es que la logramos ganar El jugador Que tenga más puntos de victoria Es el ganador Y en caso de empate El jugador Que tenga más Kiwis De nivel 3 En dado caso De que siga el empate El jugador Que tenga más Kiwis De nivel 2 Y si no El que tenga más Kiwis Sobre el tablero Y finalmente El que tenga más Tokens de dominación Sin usar Será el ganador Y bueno Ese fue Kiwis Chowdown Como en cualquier kickstarter Te recuerdo que las reglas Están susceptibles a cambiar Y este video Fue grabado Con una versión En prototipo Por lo que Varias cositas De lo que diga aquí Puede que cambien Durante la campaña final Y esto es más Para que te des una idea Del flujo del juego Y al mismo tiempo Tengas una opinión De referencia Una de las cosas Que me gusta De Kiwis Chowdown Es que es sencillo de jugar Fácil de explicar Lo cual es esencial Para un buen abstracto Precisamente El que sea tan sencillo También puede jugar Un poquito En su contra Ya que cada partida Se siente muy parecida Una a la otra Sin embargo Esto se puede solucionar Fácilmente Agregando más De lo que ya hay En el juego Y sabemos que Kickstarter Es bueno para eso En el cual Uno de los principales Diferenciadores Son los líderes Realmente Tienes que estar pendiente De cómo funciona Tu líder Cómo funciona El del oponente Para poder utilizarlo A tu favor Y empujar A los Kiwis Y eso de empujar A los Kiwis Es otra cosa Que tengo que resaltar Realmente al inicio Creí que era una mecánica Muy sencillita Te mueves Sacas a los Kiwis Del tablero Pero en el momento En que te das cuenta Que también puedes empujar A tus Kiwis Esa mecánica De movimiento Se vuelve muy estratégica Hay veces Que vas a estar Empujando a tus Kiwis Precisamente Para acomodarlos En los terrenos Que quieres Así como también Vas a estarlos Empujando y sacando Del juego Porque los necesitas Para no alterar Tu posición En otras zonas Del tablero Y puedas usar Esas piezas Como marcador De territorios Dicho esto Creo que una de las cosas Más importantes En Kiwis Son precisamente Esos marcadores De territorio Ya que sin ellos Prácticamente no vas a Puntuar nada Al final del juego Este juego Tiene marcadores Muy bajitos Pero por lo mismo Cada punto de victoria Cuenta muchísimo Además conseguir Estos marcadores De territorio Es fundamental Ya que si no tienes Una variedad Te vas a quedar Muy trabado Llegó a pasar Con algún jugador Que no tenía Los suficientes Tokens de dominación Estaba muy forzado A enfocar su estrategia A un cierto tipo De terreno Mientras que había Otro jugador Que tenía muchos tokens Y él podía escoger Y adaptarse Con mayor flexibilidad A lo que el tablero Y las secciones De los jugadores Le aventaban Y el tener flexibilidad En tus objetivos Es muy importante Ya que de repente El azar Te puede jugar Un poquito En tu contra No mucho Pero el hecho De que de repente Quieras moverte Y ninguna de tus cartas En mano Te lo permitan Puede ser un poquito Frustrante Me hubiera gustado Tener un poquito Más de control Sobre mi mano Quizá una mano De cinco Y hacer tres acciones O algo por el estilo O acciones Un poquito más variables Pero bueno Creo que parte del reto También es Qué puedes hacer Con los recursos Que tienes a la mano Otra cosa Que me pude dar cuenta Es que las cartas De estación Me gustaría Que variaran Un poquito más Y creo que esto Va a cambiar Durante el kickstarter Creo que se vienen Algunas cartas extra De estación Ya que de repente No son tan importantes Como conseguir puntos De victoria Si te dan algún bono Si te dan alguna Ventajita Pero de repente Ya tú puedes conseguir Eso mismo Con los edificios Que mejoraste Y prefieres Enfocarte En poder cumplir Tus objetivos De terreno Para poder tener Un mejor marcador Al final Dicho eso Los edificios Son muy importantes Te van a brindar Recursos al inicio De cada estación Y como solo son cuatro Y solamente tienes Tres acciones Por estación Tener cualquier cosa Extra Es bastante bueno Y no lo debes Desaprovechar Desde luego Kiwi Chowdown No es un juego Para todos Si eres amante De los euros Cosas más estratégicas Más pesadas Con muchísima más Carnita A lo mejor Kiwi Chowdown Puede ser muy conflictivo Para ti Y al mismo tiempo Algo sencillito Ahora si lo que buscas Es un juego Donde puedas estar Atacando a las personas Estarte peleando Por terrenos Y al mismo tiempo Una vez que ya lograste Dominar algo No te lo pueden quitar Creo que Kiwi Chowdown Es una opción Que de verdad Debes considerar Además de que Los valores de producción Son notables Desde las minis Tan bonitas que tiene Y eso que es Versión de prototipo Además otra cosa Positiva de Kiwi Chowdown Es que la experiencia Cambia mientras más Jugadores tienes De dos jugadores Es algo muy estratégico Mientras que de cuatro jugadores Ya estás batallando Un poquito Por que no te saquen Del tablero Fijarte bien Que está haciendo Tal persona Juntarte con otra persona Para poder sacar Los Kiwis De quien va ganando Y se vuelve Un poquito caótico Sin embargo Si haces caos Sin control No vas a ganar nada De nada Te sirve estar sacando Kiwis a diestra Y siniestra Si tú nunca logras Dominar lo que tú buscas Entonces está ese balance Entre te perjudico Y al mismo tiempo Me beneficio Que se vuelve Bastante interesante En el juego El Kickstarter De Kiwi Chowdown Va a salir un día Después de que salga Este video De todas formas Si lo estás viendo Al día del estreno Te dejo aquí abajito El link donde te puedes Suscribir Para recibir las notificaciones Del Kickstarter Y en cuanto tengamos El link de la campaña Lo vamos a actualizar Aquí abajo Y bueno Si te gustó este video Y quieres ver más como él No olvides de dejar Manita arriba Suscribirte Activar la campanita Y desde luego Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Para que no te pierdas Nada de lo que GNG anda haciendo Donde estamos Que estamos jugando Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!